Música Colocamos el agua a hervir, agregamos el jengibre, la canela y las cáscaras de la piña. Tapamos la olla para que suelte muy rápido el hervor. Música Vamos revisando que todas las cáscaras estén bien sumergidas, vamos revisando que el agua vaya tomando un color amarillo, para estarla revisando más o menos, puede estar hirviendo durante una hora esta agua, muy especial para las personas que les gusta el consumo de agua y que quieren un sabor diferente, un sabor a piña, un sabor sabroso para que tomale uno mucho gusto a la ingesta de agua. También esta agua es ideal para adelgazar también. Muchas gracias, nos vemos en la próxima preparación. Música 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 Música